se han bienvenidos una vez más a turbo foster y yo soy chad y continuamos con esta serie de juanito arquet mayhem ahora ya se dan cuenta somos el mismísimo montanero italiano japonés no sé qué tantas madres es mario pero vamos para terminar con honor esto bueno no sé si este no este no es el último capítulo pero bueno vamos a la recta final esto se ve realmente antiguo pero si supuestamente es el primer pinche juego no sé son humanos los humanos piensan que así se ve la mesa de ping pong dónde está la pelota vamos a pegarle vamos a darle a una que me da esa madre vamos a darle al juego más antiguo de la vida pensé que le iba a dar a la pelotita me pegan me pegan muchachos no sé qué hacer me pegan la pelotita y las barritas me pegan un chacalaca un chacalaca que bonito poder que bonito poder miren nada más que bonito que bonito ganar un nivel sin ser tocado por la pelota en el boing nada más que pinche seriedad muchas que pinche concentración del hijo de su madre ya va juanito y yo estamos listos juanito como mario a red y un hijo de tu madre no digas eso juanito no digas eso que no estás metiendo en un pinche predicamento no van y con escudo me siento seguro chingada más está riguosa porquería en el no 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 pero tiene la gaste no la gaste duran más que la chihuahua es una caramba no va a pegar ahí está está en 4-2 vamos a repartirles el arma a una de las hijas de la chica hija de la chica o sea no me había hecho bien todo caramba aguanta 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 pelotita ahí está tengo una vida el chingo está mirad también le pega a o sea la pelotita ah mira ganar con un empate en el boing la pelotita le da por parejo venga quien sea que es lo que quieren quién eres no me importa te voy a pegar por qué te metiste ay cabrón no seas mam cómo ponen esos dos hijos de gancho dios eres una persona muy masoquista digo muy gancho primero un dragón y ahora fuego y hielo y hielo que sigue un trono hecho de espadas me perdí una vida por estarte leyendo cabrón ay es que ya mis powers no hacen mucho eh según ya tengo un chingo de poder y yo no siento tanto poder y la verdad que les digo no seas mamber es que como como le voy a hacer a la puta venga pelotitas haz más cabrón hijo de la madre pues la ando sacando avante eh avante a la madre se juntaron todos una vida ahora un escudo viendo lo que se viene muchachos para el final del pinche juego si aquí ya estoy llorando como una magdalena ahora imagínate lo que se viene chavo lo que se viene dale 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 pelotita no a mi no a mi no a mi no a mi no mayhem oh la madre mmm son muy cabrones estos weyes son muy cabrones en crear un juego tan complicado la verdad uy joder que madre pelotita jones rifándose el físico joder cada vez con mis pinches uno cabrón le ha de haber costado un buen el esqueleto y yo criticando al cabrón ay protéjame protéjame ay cabrón si me hice mi pinche barrera anti chingaderas eh si me hicieron siendo muy cabrón muy OP ya se me acabo que asco osea se... ah no se pues se acabo si margen muerran perros no 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 como sub attractions no pegate wey no, protegerme, protéjanme ahhh, la pelotita me �abodia sobrevia ahh me quedi immobile pase 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 mala madre punk si es el primer maldito juegoで la vida creo que si no bueno está rindiendo honor a la antigüedad en ponerme difícil este pedo no 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 estoy chingando por aquí siempre me pega uno caramba 2 ahora es que por qué por qué por qué pelotitas lo tuyo es lo tuyo cabrón no es mucho mucho estrés siempre su pelotita pelotita tú y yo somos un equipo ojo hijo de tu madre ya empezó adiós adiós bueno en el juego ya me sacó una sonrisa dijo wey ya el pinche estrés está muy asqueroso en ti no las casco hasta los que sabroso ándele jajaja donde están los demás andele ahora le dijo su madre como la carne ay wey qué pendejo ahora sí me entregue bien ahora sí me entregue muy feo muy horrible creo ahí está eso pelotita pelotita uy hijo de tu madre pelotita haciendo el trabajo pesado el trabajo duro venga venga pelotibirips tú puedes mi amigo tú puedes bueno ya me encargo yo no te preocupes también somos un equipo somos un equipo 1 esta hijo tengo todo tengo vida tengo talento tengo oportunidad tengo todo muchachos voy a sacar esto delante ahora hijo de tu madre jajaja ajaja pelotita pelotita me dieron el de fuego hasta el final hijos de su madre ah me dieron el de fuego hasta el final hijos de su madre hijos de su madre vamos al 6 vamos al 6 esperemos pasarlos chingón chachos pero oh pelotita 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 a mi va a dar la madre es que venían estos cabrones acá al lado ah no seas mamón no seas mamón hijo el furo son las 12 en las superhéroes están curiosas están enviando a sus generales a la madre no espérate tantito no sé otra nueva tienen tres golpes somos amigos somos familia chavo cualquier día te invita a desayunar tú prefieres por las siempre por lo difícil bueno se nos van a juntar hielo fuego estas generales las que se protegen las que avientan esa madre las que disparan con el ano con las que disparan con muchos de sus años las que explotan se me habían olvidado estas madres ya ven todo tranquilo chingas como no pero 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 es buena esta es buena agua y cuando cuando la cambie todo de modos voy a morir ya de una vez declaró que voy a morir y también es el chiste es joder chiste es decir órale vamos a recorrer la vida este cabrón wey pelotita pelotita lo provocaste soy inmune cabrón soy inmune ahí está ahí se van a atorar no según yo simon 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 greca chingas madre no se va a explotar ahí está no ay wey pausa vértebra vale si la mata qué bueno qué más qué más viene qué más viene 11 a 10 ahí arriba se mantiene el marcador pelotita eso eso órale órale ay tengo mucho miedo arreglósenme a mi vida ya está 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 ahí wey ya se me acabó payro payro ya no la cambies por nada wey pero si maldita sea eso eso pelotita el juego está muy bueno muchachos jueguenlo muy chido se lleva unas divertidas de miedo muchachos y aparte este pues no sé tengo entendido que está hecho por un bueno no he entendido así que digas qué cabrón que la verdad no lo leí nada más un comentario que vi en un video creo que este juego está hecho por argentinos algo así si es así qué buena onda qué buen trabajo ya no se hacen juegos así payro payro bien pues bien disculpen la emoción pero es que bueno no me sirve mucho vale madre pero bueno payro es mejor que no payro muchachos también se acaba payro ah cabrón ah cabrón que nada más es de poder muchachos a la madre pelotita a la madre es que hay unas pequeñas gaps en las que lo entro ay cabrón hay cabrón pinche concentración vale madre vale ahí está esto es una vida esto es una vida pelpiche boleta chingada madre maldita sea así como estaba guanito así me siento todo acribillado acribillado asquerosamente es que la bolita es que la bolita está en contra de bueno también yo estoy en contra de mi mismo muchachos para que les miento si es como muy traumante estoy sufriendo I'm suffering I'm suffering ahí está bueno esto ya estuvo más leve que la vez pasado venga venga tengo que encerrar estas porquerías ahí está está encerrada una encerrada otra ay 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 a la madre nivel 8 y lo que se viene muchachos nivel 8 y lo que se viene ay joder de su madre es que esto está asqueroso muchachos estoy perdiendo ya hasta la cordura muchachos gordura gordura no eso está muy cabrón de perder pendejo estoy viendo arriba no estoy poniendo atención a todo una vidita está aliviando no la quites bolita por favor ay cabrón dos viditas eso es bueno eso es muy bueno ultra bueno turbo bueno muchachos es como si no se estuviera bendecido por el papa o algo así ahorita ándele cabrón ándele son unidad y también mehem no son mis amistades que no me pueden pegar ay cabrón ya se acabó ya se acabó ojo ojo espérense tantito muchachos no sean gachitos no sean gachitos eso eso pelotita volvemos a trabajar juntos muchachos eso significa ay aero al final pero ya vimos que con ese no funciona muy chido pasamos al nivel 8 muchachos con esa determinación con la que Juanito mira con esa estamos ahí ya estamos tan cerca del último juego ready yepy yepy esto se ve muy sencillo va a empezar a pero pero si es lo más sencillo wey es lo más pinche sencillo de la historia de la vida y la cagas esa minuja cabrón no seas madre soy inmune mira ya me había pegado la pinche bolita el cabrón dejaste wey inmune vamos a darle un pinche recordatorio de quien manda en este juego cabrón bolita uy wey bolita gangsta uy cabrón madre es que se está muy cabrón es que se está muy cabrón estoy temiendo realmente por mi vida bolita no 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 agarré una vidurria no bolita es que cabrón me está siguiendo también uy hija de su minchame wey pero si no me tiene que dar nada ni el aire ni la luz del sol y me siguen pegando todos ve la bolita espérate bolita caramba tenemos que pasar este pinche nivel wey ya estamos mucho tiempo aquí bolita bolita tranquilo bolita 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 oh muchachos ya saben que sigue ya saben de que es momento del mismísimo nivel x muchachos quiero decirles que si no sobrevivo esto quiero que sepan que los quiero aunque no los conozco siento que son de mi familia muchachos ay cabrón oh mi dios esta cloncélula te está desafiando un partido de boink vamos juanito vamos anda la osa mira soy juanito después te muestraré de lo que te escapas a la madre oh 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 esas me pegan supongo eso eso que onda perrín que onda hijo de su madre con pinche ramber se ups ups ahí está ahí está ahí está esas madres me pegan también ahí está pero con jiribilla eso ándele eso es con efecto uy joder brasileño vale eso 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 uy que se ve el ángulo muchachos es igual de ángulo no se hicieron dos oh no me dan las bolitas ay wey me metió un gol ahí uy madre jorge campos muchachos ay se me fue aquí no hay vidas ay ya me metió como 20 goles como demonios como demonios la cambió muchachos como demonios estoy poniendo atención al mil no ha notado no ha notado ándale con efecto brasileño muchachos chingos más una pinche mira ándale un chimadrazo ole con efecto como de messi en tiro libre muchachos órale ya se puso muy perro ese cabrón eso eso empate muchachos ay cabrón opa ahí está ahí está ahí está ah las paró todas este ca huevo no no eso eso ay cabrón en mi no 11-11 está muerendo el partido maldito 0 no se me está yendo todo 15-15 está el partido buenísimo mejor que cualquier partido del mundial muchachos ándale eso tiene que ser miles de goles ay 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 no tiene que entrar uno nada más que entra uno que entra uno nada más porque esto va a valer madre si se me van todos empate sigue empatado ay 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 hijo de tu madre hijo de tu madre ya está ya está ya está seguimos los los trayectos de las perotiris eso 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 no seas mamón perdimos perdimos asquerosamente muchachos a ver venga vamos a entrenar eh eh es que mira no nos avisaron que las pelotitas no nos hacían daño las verdes viva los virus venga venga juanito vamos a sentir orgulloso muchachos vamos a darle así ya con las reglas del juego completas vamos a partirle su madre esa cosilla esa cosilla mira nada más al ángulo muchachos al ángulo eso otra otra eso venga si estás aquí como que llevar la ventaja rápido porque ya ven cuando empiezan los chingadasos fuertes se nos va todo se nos baja todo empieza a eso vamos bien ay cabrón ahí se metió uno metió uno perdimos el invicto muchachos en el arco hijo de madre bueno nada más fue uno ahí está tenemos medido el otro hay que usar el dash simplemente cuando sea necesario muchachos ya vemos que nos puede salvar inclusive la vida eso eso esta ya la tiene más pelada ese wey eso ya vieron ya vieron uff desconcentración muchachos 10-3 donde están donde están esos pinches virrusillos que nos iban a ganar muchachos eh donde andan eso he hecho es que también ya con las reglas del juego completas chavo es diferente ¿verdad paps? ah pendejo se me fue ah pendejo se me sigue yendo ¿qué pasó? oh maldito asqueroso aprovechaste mi soberbia para anotarme todos los pinches goles del mundo cabrón ahí viene ahí viene güey ¿desde cuándo Pong es tan complicado güey? ándele ese no iba a entrar en el arco con el mero ángulo ay pendejos pinches bolitas no seas mamón vamos ganando vamos ganando todavía todavía vamos ganando eso es bueno eso es bueno ay que no seas mamón pero es que como soy más pinche es que ¿sabes dónde la caigo? cuando empiezo a voltear si entran los goles con ese güey ¿sabes? no debería de hacer eso yo tengo que estar nada más y ya cabrón ¿ves? ¿ya ves? ya me empató este cabrón el primero es llegar a 20 vas a ver qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo ya entra uno chingado así cabrón así se la hace se la dirían el pinche llano eso eso uno más uno más pero también pueden entrar tres y se voy a ganar uno más somos los amos y maestros del Pong salvar un videojuego point toma la barbón cabrón ganaste bomba 4-0-4 bomba digo mundo no he encontrado demonios qué buen nivel qué buen jefe qué buen qué buen juego la verdad estamos disfrutándolo mucho pero si llegaste hasta aquí muchachos vamos a dejar el video aquí suscríbete y si te gustó algo del video dale un tremendo like así chingón sabrosón nos vemos en el siguiente video de Juanito Arcade Mayhem yo soy Chad ya se está acabando la serie bye ¡hasta ahí! ¡Gracias!